Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Uuuuh, demonio Tú me hiciste, brujería Me llanten, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que va por aquí, se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Brujita, bonita Venga, tú usaste Con tus fragancias Tú me hipnotizaste Pa' me hablar claro o algo Tú me echaste Tú me hechizaste Y me chulaste Mamma mía, déjame de volvería Me tienes loco haciendo monedillas Voy a tener que mudarte a Turquía Tú me hiciste, brujería Pero que anoche en la cama vi una controlía Tú me hiciste, brujería Anamí, 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 anamí Anamí, 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 anamí Anamí, 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 anamí Gracias.